¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuáles son sus números? ¿Cuántos votos va a ganar? Estamos muy pronto para... esos números no te los dan ni los otros que tienen más información. De hecho, yo tengo otros datos. Y los datos que hoy tengo yo son motivacionales. Yo siento que mis posibilidades de ganar, primero de unir nuestra Grecia y de ganar en el eventual caso de que yo sea el candidato, mis posibilidades para la ciudadanía, yo voy a competir por el corazón y el sentimiento ciudadano. Si lo que yo digo, pienso y convenzo, y la historia de lo que he hecho, porque yo creo que hay que hablar más de lo que ha hecho uno, no de lo que va a hacer. Si la historia de lo que he hecho es convincente, pues entonces mi respuesta serán los números que resulten. ¿Aspiraría un segundo lugar después de Morena y antes de la alianza? Yo aspiro a ganar. Pero ya si no ganara... No, bueno, pues me estás pidiendo mi opinión, yo quiero ganar, voy por ganar. Si no buscaré ganar, no entro. Y no te preocupes, no es la primera vez que me dicen esto. La historia de mi vida es así. Todos me han dicho todas las cosas que he perdido que no se va a poder y aquí estoy. ¡Gracias!